Bienvenidos como siempre razoneros a un nuevo video de noticias AC Milan La serie que todo el mundo le encanta ver en el canal Y que a Papuchos le encanta producir para ustedes Hoy tenemos un nuevo video como siempre, muy bien información sobre el AC Milan Por lo cual, comencemos con todo este video Arranquemos con todo como siempre dejando ya se like, papuchos sensuales, sexys Y también a las papuchas razoneras aquí del canal Como siempre apoyar mucho al canal es algo muy importante Y el like es vital para que el canal no se vaya a la pinga Vamos con la información, tenemos el tema de que Kex está en el OMCE Top 11 de los Juegos Olímpicos Como sabemos está disputándose esta competición en Tokio Y pues nuestro mediocampista está en el OMCE ideal Junto con los otros jugadores mucho más que todos españoles y brasileños Y bueno, muy bien, la verdad es que Kex es un referente Donde se que pisa y pone un pie El Corriere de los Sport informa que Jorge Mendez, este portugués agente Está buscándole un lugar aleado Ya que ese es jugador como que el que en Milan más podría vender y más caro Y pues el Everton está bastante también interesado en este jugador También se ha hablado de Wolves, varios equipos ingleses Que al final para mí es donde más puede tener mercado Y donde más le pueden pagar al Milan Por lo cual veremos qué pasará Sí estoy de acuerdo con la gente que dice que él puede ser un caso Paquetá por ejemplo, un jugador que se va y luego explota Y vale mucho más de lo que el Milan lo vendió Pero bueno, tampoco es que vale poco O sea, actualmente vale unos 25 millones Que tampoco le caerían para nada mal al Milan Viendo la necesidad de un 10 y un extremo derecho Daniel Longo informa que el Milan ha comprado a este jugador del 2004 Que se llama Mackengo Y pues llega gratis desde el Nantes Lo cual es algo bastante bien Un jovencito que a lo mejor en el futuro podrá ser parte del Milan principal Vamos con algo muy lindo gente Con lo que fue noticia ayer por la noche Que salió muy tarde y pues lo comentamos aquí en el en vivo Sobre las palabras de Kelsi Después que le preguntó un periodista sobre el Milan Y pues preguntó bastante claramente De si se iba a quedar o no Y él respondió así Dijo, quiero quedarme en el Milan Y me quiero quedar por siempre Estoy muy orgulloso de haber escogido a este equipo Y apenas acaben los Juegos Olímpicos Volveré a Milano y resolveremos todo Que también los fans estén tranquilos Que los entiende Pero que estén tranquilos Que él siempre mantiene su palabra Y que el Milan me va a tener por todo el tiempo que ellos quieran tenerme Por lo cual, o sea, entre unas palabras de amor de Kelsi Es el Milan súper hermosas La verdad que con esto ya Frank se puede ganar lo que sea O sea, la verdad que le hablo todo y le doy todo lo que me pida Es un tipo que ha sido referente fuera y dentro del campo Se merece el gafete de capitán después de estas palabras Y creo que su renovación es inminente No hay ningún tipo de riesgo que salga Por lo cual su continuidad en el Milan es algo recontrapositivo Para el club y para todos nosotros que somos los fans Varios medios, tanto de Eslovaquia Otros medios italianos informan que Elfic Podría estar bastante cerca del AC Milan Los medios eslovacos dicen, por ejemplo, que El Milan va a pagar más o menos unos 4 millones por la transferencia Y 2.5 millones de contrato Aunque el Atalanta quería 6 Y pues desde Elfic lo dan por hecho Aquí lo dan el rumor Más no dan seguridad Y a ver, me parece recontraposible y probable Elisic al parecer querría jugar en el Milan Y me parece una buena opción Un jugador muy diferente a lo que te puede ofrecer Salemaker Por lo cual un partido más defensivo lo puede jugar Salemaker Y otro más ofensivo lo puede jugar Ilisic Aparte que también este jugador sabe jugar de 10 Lo cual nos daría bastante posibilidades de dar recambio a Brahim Y al que sea que tengan que jugar ahí Y también que en los tiros libres es muy bueno Y le gusta meter golazos de zurda Por lo cual creo que es una buena opción gente Porque este es una edad alta Creo que viendo cómo está el mercado Y nuestra chequera No está tampoco tan amplia Para poder fichar a un jugador de 40 millones Y si el Milan no vende a Hauge o a Leao Pues creo que no va a tener ese dinero Para invertir de un día a otro Y bueno, creo que es una edición Que tampoco está mal Por lo cual dime qué opinas en los comentarios Sobre el jugador actualmente en el Atalanta Vamos con el tema de Caldara Y es que se taló bastante como que Qué va a pasar con este jugador Que estuvo mal en el Atalanta No rindió todo esto Y pues se ha devaluado bastante El Milan tiene contrato con él Hasta el 2023 Hasta el 30 de junio Por lo cual le queda aún bastante tiempo Dos años Y el Milan tiene que para mí ahora mismo Este mercado O sea, o esta temporada O revalorizarlo O buscar una sesión En algún equipo que le pueda dar muchos minutos Porque si no vas a perder Una gran cantidad de dinero El Milan invirtió mucho por él Por ese intercambio con Higuaín y Bonucci Lo cual creo que hay que recuperar gente Y este jugador para mí Que si se queda no está mal Porque el Milan si juega con el Milan de 3 Va a haber espacios para él Pero sí que lo mandaría más cedido En un equipo que le asegure La titularidad al 100% Y que sea de Primera Liga Sea de la Serie A, Premier O en donde sea Dime tú en los comentarios ¿Qué harás con Caldara? ¿Si aún confías en él en su futuro? ¿O crees que es un jugador Que simplemente no tiene Ese nivel que mostrará en algún día? Pero el tema es que yo Cuando veo un jugador Que no rinde Pero rindió en algún momento Un gran nivel Yo mantengo la fe Porque gente Por ejemplo Kiayer también fue un descarte Como dijeron la gente de la voz Rosonera Que también me veo sus videos Y también síganos por ahí En YouTube Que dijeron que La Atalanta también Rechazó en su vida A Kiayer Y Kiayer llegó al Milan Por 2 millones Algo así Y se convirtió en un pilar Y uno de los mejores de la liga Por lo cual creo que Que un equipo te vote No significa que seas un jugador malo Porque por ejemplo También Rodrigo Depos Salió del Valencia Y no rendía Y llegó aquí a Italia Y pues la explotó Por lo cual Creo que Eso no dice nada Sobre el jugador Y si bien Lo logra recuperar Tenemos un gran jugador Y aparte que ya tiene Una edad alta Que tiene 27 años Caldara Increíble O sea me recuerdo Cuando tenía como 21 Y ya es un jugador De experiencia Vamos con un saludo Para los papuchotes Que me han seguido En mi Instagram Un saludo para el señor Brando Alain Para Payo Car Para Paolo Díaz Para Lautaro Ibarra Para Ramón Guzmán Para Paolo También Jurado Franco Un saludo para todos ustedes Papuchos sensuales Sexys Rosoneros Por rojiblancos Bueno rojinegros Como se diría en español Y nada Si les quiero mucho También si quieren un saludo Aquí en el canal Síganme en mi Instagram Sensual, hermoso, precioso Divino Pipo York Y eso gente La verdad que O sea Dirán Pipo Hacen muchos videos Estás loco Gente Tenemos noticias cada 5 horas Lo peor es que subo Un video de noticias A las 10 de la noche Y a las 11 y media Salen 4 Super buenas Noticias que informar Por lo cual es como que mierda O sea No me dan tiempo de subir uno Cuando ya hay cosas nuevas Por lo cual Hay muchas actualizaciones Hay muchos cambios Y bueno como siempre Espero que lo aprecen mucho Dejando su like Suscripción Compartiendo el canal Y también comentando Diciendo Papucho sensual Hermoso Un mercado muy movido Gente Un mercado donde el Minas Está balanceando Hacer importantes Inversiones A buscar jugadores De calidad A buscar jugadores También jóvenes Quieren mezclar La juventud absoluta Con la experiencia Pocos jugadores De media edad Se están rumoreando Si no O muchos jóvenes O muchos más de Con más de 30 años Como Ibisich Por lo que me parece bien Creo que Hay que tener un balance De ese estilo Y no con todos viejos Se ganan Pero tampoco Con todos jóvenes Se pierde Entonces hay que ver Al final el Milan Como lo mezcla Pero yo confío Y creo que todos También confiamos En Maldini Que es el más responsable De la buena elección Del Milan Y que por detrás Tiene a Masara A Moncada A Gassidis Que también lo ayudan En la elección Y para también guiarlos Con los temas De la economía Y de las finanzas Del equipo Falta muy poco gente Tengo muchas ganas De que ya arranque todo Porque ya falta nada Justamente también Tengo el día libre Del debut del Milan El 23 Por lo cual haremos Una super previa Haremos un montón de cosas Ese día Contra la Sam Para pues Inaugurar la Serie A Y bueno Esperemos como nos va gente Mucha emoción Y sobre todo La Champions Falta ya muy poco O sea es surrealista Después de tantos años Por fin Falta menos de ya Dos meses Y así que va a ser una locura Gente Quiero que ya sea el sorteo Quiero ya imaginarme Contra quien vamos a jugar Y mira Si es mucho pedir Quiero el PSG gente Por lo de Donnarumma Y porque quiero un partido De nivel De Champions League No de partido facilito Sino de nivel De Champions Un Milan PSG Estaría muy atractivo Muy atractivo De ver en San Siro La verdad Se les quiere mucho Papucho Forza Milan Cuídense mucho gente El like es importantísimo Se les quiere El Papucho se despide Nos vemos mañana Como siempre O más tarde A lo mejor En un nuevo video Se veis aquí En Pipo York En Pipo York El Papucho se despide